Muy buenas tardes, mira la verdad que hoy me correspondió en dos productos maravillosos extraordinariamente feliz, llevo ocho meses de estar en esta bendición de compañía en la cual conocí en un momento que necesitaba algo muy urgente y yo les cuento que he utilizado casi todos los productos, pero no tengo sino dos productos que mencionar el primero es el shampoo, yo les recomiendo a todos los señores que quieren que les salga el cabello no crea, de verdad la falta de cabello es muy importante porque es algo que Dios nos ha dado pero con el tiempo los químicos y todo lo que nos colocamos en nuestra cabeza se nos va cayendo y es muy importante que nuestro cuerpo de ayuda esté bien cubierto yo tengo un hijo que él ya estaba completamente bien, bien calvito y se lo empezó a utilizar desde noviembre ustedes vieran como tiene esa cabeza súper feliz entonces es muy emocionante de verdad ver esta bendición, lo que tenemos en nuestras manos y de verdad empiecen a utilizar y no se rían empiecen a utilizar de verdad ahora nosotras, nosotras las mujeres que casi siempre somos nosotras las que estamos lavando la ropa el detergente les recomiendo súper maravilloso es increíble yo quería, le mostraba a mi hijo porque me compró la caja de jabón y le dije papi, camine, lo ves, véalo tú mismo no, es increíble decía mamá, pero si yo no puse la ropa en tierra le dije mi amor, para que te des cuenta cómo queda la ropa, cómo le saca toda esa suciedad a la ropa y la deja súper bien entonces mire, mis señoras, familias cuando ya se registren pidan ese jabón es costoso porque el envío sale caro porque pesa pero mire, que yo les cuento yo no puedo dejarlo de utilizar desde el momento que empecé a utilizarlo apenas veo en la mitad del jabón inmediatamente mando traer el otro porque como siempre se demora el trayecto de llegada enseguida yo tengo mi amiga Nancy que ella es la que me hace esos favores y me manda mi producto y de verdad empecemos a hacer producto de producto y hagamos esto en grande porque ya se nos viene la compañía muy feliz de verdad que los quiero muchísimo son personas maravillosas todos gracias Barbarita por haberme traído esta oportunidad gracias a Johncito que fue a mi casa y yo lo saqué corriendo gracias señorita por ayudarme de verdad estoy feliz maravillada por toda la paciencia que ha tenido conmigo con ese equipo maravilloso que tengo en todo el país y fuera del país muchas gracias Dios me lo bendiga gracias 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 Gracias.